Voy a quitar los andamios, vale, y voy... Vale, rellenando. Vale, lobo, asqueroso. Guadelocos. ¡Eh, no! ¡Explosiono! GG. Tío, no tengas madura. Qué tonto, qué tonto. Yo tampoco tengo, yo tampoco tengo. Dame, pero no tenía vida. Dame. Qué tonto, era qué tonto. Qué puta satisfacción, chaval. Y juego contigo a embujarte así, ¿te vas? Tengo que ver esto de frente. Dame comida, anda, que no tengo. Nah, tío, de putos locos. De putos locos.